¡Esto! ¡Vamos a abrir el equipo! ¡Esto! ¡Vamos a abrir el equipo! ¡Bravo! ¡Muchas gracias! ¡Vamos a seguir con más podcast! ¡Eso sigue! ¡Que se escucha el grito! 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 Vamos a ver a mi gente que está inocuente Mira el cuadro de que ella se recobre Y yo me he hecho un poco 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 y yo me he hecho un A la costa y un jurado y careza Cuando ella hoy es cumplida Y que tu haitero me llega 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 Mi gente linda a San Juan de Pomoceno, muchas gracias Y lo voy a quemar en el mundo, niño, por tu rol de corporal Vamos, vamos del momento, aquel tiempo ya es agua Y lo voy a quemar en el mundo, niño, por tu rol de corporal